Hola a todos y bienvenidos a la apertura de Kingdom Hearts 3 para PlayStation 4. Se trata de la tercera entrega de la saga principal de Kingdom Hearts. Y volveremos a formar un equipo con los héroes de Disney para luchar contra el mal. Dentro de la caja solo nos viene este folleto. También tenemos el Blu-ray con el juego. Y eso es todo, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!